Así es, mañana está previsto para las 19 horas en el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú una charla sobre afrodescendientes de nuestra ciudad. Esta charla aborda un tema muy poco trabajado, la verdad, nuestra ciudad muy poco investigado y tenemos la suerte de contar con dos arqueólogas que son oriundas de Gualeguaychú que se han ido a estudiar a Buenos Aires, que viven allá y que han desarrollado una investigación muy profunda sobre afrodescendientes en el continente a lo largo del siglo XVIII, siglo XX, siglo XXI y bueno, van a presentar un avance de esa investigación mañana en el Museo de la Memoria, también van a estar acompañadas por un grupo artístico que es una cuerda de tambores que tocan música afro y bueno, un poco también lo que vemos nosotros es que quienes más se han dedicado a la investigación y análisis de estos temas han sido, por un lado, o sea, todas las organizaciones que vienen del arte los que interpretan música con raíces afro tanto estos tambores como mulatos, el grupo que conocemos y después en el caso de Socorro Barcia y de la obra que ella estuvo trabajando y laburando acá en Gualeguaychú pero no contamos con demasiada investigación científica sobre esto y bueno, un poco el desafío de mañana es poder articular y complementar esta parte para incorporarla a nuestra mirada de la historia desde los sectores populares llama la atención, ¿no? porque digamos, los argentinos y generalizo por ahí tenemos como una negación a ser descendientes de y sobre todo a ser descendientes de gente que ha venido del África sí, absolutamente, algunas cositas, algunos datos que nos adelantaban Sofía Otarán y Micaela Rossi, que son los dos arqueólogas es que a principios del siglo XIX en nuestra ciudad había uno de cada tres personas eran de procedencia afro eran afrodescendentes y después otro dato interesantísimo de la charla es que ellas plantean la invisibilización de esta cultura ¿no es cierto? como a través de diferentes mecanismos han quedado invisibilizados uno tiene que ver, por supuesto, con la disminución de la proporción de la población afro en nuestra ciudad pero después ellas incorporan una serie de elementos que son más que interesantes para poder escucharlos ¿esta charla es abierta a todo público? ¿es gratuita? es una charla abierta, gratuita convocada desde el Área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Guelvoichú mañana, viernes, 2 de agosto a las 19 horas en el Museo de la Memoria Popular